Grissi, un ratón con mucha suerte. Hace unos días os contábamos la historia y os grabamos el vídeo de este pequeño ratoncito que nació con muchas dificultades. ¿Pero por qué está así? Bueno, a ver, a veces nacen con hipoxia, como es este caso, y se quedan hipotérmicos, no respiran, bueno, es una serie de causas. Un segundito. ¿Qué haces cuando le soplas? Bueno, básicamente lo que intento es que coja calor de mi propia respiración. Hay una noticia buena, y es que lo hemos conseguido salvar, o sea, ahora mismo él está vivo. Pero la parte mala es que está más débil que sus hermanos. Me dijiste que ya les tenías pensado un nombre, ¿verdad? Sí. Bueno, yo te recomiendo que por lo menos de momento dejes los nombres para después, porque me preocupa muchísimo cómo está este que te he dicho más pequeñito. Pues después de reanimarle y después de mucho sufrir con él, finalmente aquí le tenemos con sus tres hermanos. Y bueno, cuéntanos un poco, Ariadna, cómo ha ido todo, cómo les has visto crecer y creo que ya les has puesto hasta nombre, ¿verdad? Sí, pues entonces, en la primera semana, a los cinco días, me parece que ya empezaron a salirle el pelo. Sí. Les vi cómo tenían el pelo y les puse nombre. Bueno, dime cómo se llaman todos. ¿A este cómo le has llamado? A este se llama Marro. Gris y... Gris y... Taca. Ay, el de manchitas. Este me encanta, es precioso. Ya, muy bonito. Y... Taca y negritón. Ah, fenomenal. Mira, este no para, ¿eh? El negro no para. Venga, cuéntame. Estos dos cuestan de diferenciar. Vale. Pero los puedo diferenciar por dos cosas. Uno, porque este es más clarito, un poco... Y la cola de este se tiene blanco a la punta. La punta más blanca, sí, sí, sí. Vale, pues mira, si te fijas además... Y aquí, no. Gris y, que es al que le salvamos la vida, si te fijas es el que se ha quedado más pequeñito de todos sus hermanos. Y veo que ya los tienes hasta sin la mamá, porque yo creo que ya empiezan a comer solos, ¿verdad? Sí. Fenomenal. Pues, hombre, pues para mí es una alegría enorme, ¿sabes? Que hayan vivido, porque yo la verdad que pensaba que iba a ir mal, porque le costó mucho, pues digamos, ponerse bueno después de todo lo que le pasó. Y es verdad que se ha criado más pequeñito, ya de pequeño era más pequeñito que el resto, pero ahora le veo súper bien. Ya. Tiene un pelaje estupendo y ya fijaos que espabilado está. Ahora, fijaos que espabilado está que ya corre, anda y todo. Sí. Muy bien, pues mira, a partir de ahora es muy importante ya los cuidados, ya que los empieces a coger y empezar a mansar cada uno de ellos. Porque ya empiezan a hacer vida independiente y para que sean mansitos y para que se acostumbren a ti, ahora ya sí que los puedes empezar a toquetear. A partir de las tres semanas de vida ya empiezan a ser autónomos. Ellos ya empiezan a comer solos y a empezar a hacer su vida independientemente de su mami. Aunque todavía no los puedes separar del todo. Pueden pasar ya tiempos en las que no están con ellas, pero todavía tienen que seguir mamando un poco. Y la verdad que te voy a dar la enhorabuena porque está todo súper bien. Bueno, Ariadna, ¿y estás contenta de tus cuatro ratoncitos? Sí, mucho. Pues yo me alegro un montón. Y vamos a terminar con el cuniconsejo de este vídeo. Y es que tenemos que separar a los machos de las hembras en cuanto cumplan dos meses y medio. Porque si no, pueden volver a criar entre ellos y se van a criar entre hermanos. Así que con dos meses y medio o tres meses, machos por un lado, hembras por otro.